El grupo 2 de la primera REF comienza a arrancar el día 27 de agosto del año 2023. La primera jornada la componen los siguientes encuentros. Castellón-Málaga, Alcoyano-Atlético-Saluqueño, Córdoba-Ibiza, Recreativo-Granada-Murcia, Recreativo de Huelva-Intercity, Atlético-Maleares-Algeciras, Atlético de Madrid-Bean-Tequera, Mérida-Linares, San Fernando-Ceuta, Real Madrid-Castilla-Melilla. La segunda fijada para el 3 de septiembre tendrá estos emparejamientos. Algeciras-San Fernando, Antequera-Real Madrid-Castilla, Ceuta-Recreativo de Huelva, Melilla-Castellón, Intercity-Alcoyano, Málaga-Atlético de Madrid-Bean-Murcia-Córdoba, Linares-Recreativo-Granada, Ibiza-Atlético-Baleares, Atlético-Saluqueño-Mérida. La jornada 38 y última será el 26 de mayo de 2024. Tiene estos emparejamientos. Castellón-Atlético-Saluqueño, Alcoyano-Intercity, Atlético de Madrid-Bean-Murcia, Recreativo de Huelva-Ibiza, Antequera-Melilla, Atlético-Baleares-Recreativo-Granada, Córdoba-Algeciras, Real Madrid-Castilla-Málaga, San Fernando-Linares, Mérida-Ceuta. El gran objetivo que se marca el Atlético-Saluqueño es lograr la permanencia cuanto antes, y más teniendo en cuenta el potencial de muchos de los rivales a los que se va a enfrentar. Una categoría exigente, de ahí que los partidos de casa serán fundamentales, y más sabiendo cómo ruge el Estadio del Palmar.